Eh, cáncer, te sale el ermitaño. Eres el signo más cansado del zodíaco y casi no te gusta el ejercicio y las dietas porque eres muy impulsivo para comer. Lo mejor es que tu cuerpo casi nunca se enferma y se mantiene sano constantemente. Tu punto débil es que comes a cualquier hora y no llevas un régimen de alimentación balanceada lo que te hace subir de peso, lógicamente. Tu recomendación es tener más fuerza de voluntad y buscarte un aliciente para estimular tus ganas de cambiar. Puedes poner una fotografía tuya en el refrigerador para ir viendo cómo cambias y seguir adelante hasta cumplir tus objetivos. Tendrás una invitación para salir de viaje, compras muebles para tu casa, firmas un contrato nuevo de trabajo que te va a dejar más ganancias, terminas una relación amorosa y comienzas otra casi al mismo tiempo. Tus números de la suerte son el 05 y 31. ¡Le! ¡Gracias!